El síndrome de los dedos blancos o síndrome de Reynod habitualmente se da por un problema vascular asociado a la exposición a ruido básicamente el uso de maquinaria pesada o maquinaria manual como martillos, taladros con el tiempo pueden desencadenar constricción de vasos sanguíneos a nivel de las manos eso dependerá de las manos más afectadas y la intensidad de la exposición La continua vibración a niveles altos, medidos como aceleración, pueden ocasionar a largo plazo una enfermedad llamada síndrome de los dedos blancos o síndrome de Reynod la cual básicamente se comprueba con el cambio de coloración de los dedos del trabajador para esto obviamente el trabajador debe ser que haya manipulado durante ciertos años en su vida herramienta manual, habitualmente herramienta utilizada en la minería o en la construcción básicamente la reducción en el tamaño o la constricción de los vasos sanguíneos o la obstrucción hace que el trabajador comience a manifestar esta serie de síntomas patológicos que si se demuestra que fue por el trabajo pues va a ser calificada como origen laboral